El Fiat 500 es la gran alternativa para moverse por ciudad en España. Sus matriculaciones en los primeros meses de 2023 le coronan como líder indiscutible del segmento A, la categoría que engloba a los automóviles compactos urbanos. Estas cifras suponen un crecimiento del 174% respecto a los datos del mismo periodo del año pasado y le sitúan como el octavo modelo más vendido en España. Si a estas matriculaciones del Fiat 500 se suman las del Panda, Fiat se convierte en la marca de mayor éxito en el segmento A, con más de 3.000 unidades matriculadas que representan 6 de cada 10 automóviles urbanos vendidos en España. El mayor exponente de la estrategia de electrificación de la marca turinesa es el Fiat 500e, la versión 100% eléctrica del exitoso 580. Actualmente ocupa la segunda posición en el mercado español de automóviles cero emisiones, con más de 500 matriculaciones en lo que va de año. En cuanto a las versiones MHV del Fiat 500 suman casi 2.200 unidades matriculadas en el acumulado que llevan a este modelo al podio de los híbridos ligeros en el mercado español. En cuanto a los resultados de la marca en general, Fiat crece un 59% respecto a los datos del año pasado, con 5.600 matriculaciones de turismos y vehículos comerciales en los primeros meses de 2023, que suponen una cuota de mercado del 3,5%. En vehículos comerciales, Fiat ocupa la sexta posición del ranking con más de 1.700 matriculaciones y un 7,8% de penetración. La familia 500 se lanzó en cinco niveles de equipamiento, cada uno con sus propias características estéticas específicas y contenidos generosos para potenciar aún más las características ganadoras de cada modelo. Comenzamos con la versión KULT, un homenaje al típico mundo pop del 500 para aquellos que buscan un estilo y un icono sin que se vea afectado el precio. El siguiente paso es el nivel de equipamiento CONNECT, para aquellos clientes que buscan una conectividad sencilla y democrática para estar conectados de forma constante y elegante con su mundo. El nivel de equipamiento Dolce Vita es exclusivo del 500 y se centra en los entusiastas de un estilo de vida glamuroso y se inspira en la década de los años 50, como el Habitat, perfecto del icono de FIAT desde 1957. Completa la oferta la versión KULT, que está destinada a aquellas personas que quieren escapar de la jungla urbana y la rutina y disfrutar de unas aventuras más allá de la ciudad con su familia. Estos clientes dan más importancia a su estilo de vida y buscan contenidos con fuerte personalidad. El nivel del equipamiento SPORT es ideal para un público objetivo joven, dinámico y totalmente independiente.